Lo que anima a la ONSA y lo que anima a Lidón con este tipo de proyecto es una obligación que ambas entidades tenemos. Facilitarle al fanático, al dominicano que vive la pasión por el vejigoro y por su torneo, la asistencia al Estado. La forma de llegar, la seguridad de cómo se va a ir cuando termine el juego, por los juegos. Y no solamente, como suele suceder con otros servicios en la capital de la República, sino en todas las provincias en que se acciona en el vejigoro y verdad. Creo y debo hacer una confesión pública que revisaba en días pasados el accionar del año pasado de la Liga. Y creo, director Mojica, que no hemos sido suficientemente, digamos que recíproco en reconocer lo que representa esta iniciativa para Lidón. Incluso, repasando las memorias que estamos preparando para la asamblea, vimos que hemos reconocido incluso con un poquito más de fervor iniciativas parecidas. Y hemos tenido un poco de cuidado en reconocer lo que hoy yo quiero hacer públicamente. Y es que ha sido sustancial para incluso el aumento de la asistencia a los estadios, en todos los estadios, el soporte que ha dado la onza de manera desinteresada. Yo felicito a su gestión, lo felicito a usted como funcionario. Y le agradezco infinitamente el haber tenido desde el principio abiertas las puertas. En una meta como la que tenemos hoy día, es que el fanático pueda venir a un estadio de manera segura y de manera en paz. Esa parte que estamos disfrutando. De parte de la familia onza, nosotros tan pronto como también usted lo acaba de decir, se presentó a las instalaciones nuestras. Acordamos darle las facilidades para que los fanáticos pudieran transportarse, no tan solo al estadio, sino al final de los partidos, pudieran también regresar a sus puntos de destino. Bueno, en este año, les confieso que serán altamente beneficiados, porque nosotros acabamos de adquirir una flotilla de unos 200 vehículos, todos, cero kilómetros, que estoy seguro que han visto ya moviéndose por toda la ciudad, por el Gran Santo Domingo. Y entonces, serán ese tipo de autobuses que esperarán a los fanáticos, no tan solo en el estadio Quisqueya, como lo acaba de decir el señor presidente, sino en todos los lugares, en todas las provincias donde se juegue pelota. Van a estar esos autobuses, cero kilómetros, para transportar a los fanáticos desde el estadio que jueguen hasta su destino final. Y nosotros, junto con eso, ya un poco mejorado, está un circuito, una ruta en anillo, que hay desde la Kennedy, desde la 27 de febrero, hacia el estadio Quisqueya. Y esa ruta, nosotros decidimos en el periodo pasado, y así será en este periodo, que solo en el caso de esa ruta será completamente gratis. Porque hemos observado que hay fanáticos que se quedan en la Kennedy, se quedan en la San Martín, se quedan un poco más allá, y entonces tienen que hacer un recorrido a pie al estadio Quisqueya. Entonces hemos planificado, con una ruta, que es el corredor NACO para nosotros, que haga un círculo en anillo en el estadio Quisqueya, y se mantenga trasladando a esos fanáticos que están haciendo el traslado a pie hacia el estadio, y viceversa, llevarlo de nuevo a su destino. Pero esa ruta, en específica, será completamente gratis. En las otras rutas, mantendremos el mismo precio, de solamente 15 centavos para todas las fanaticadas. 15 pesos, perdón, 15 pesos. Esa noticia le tenemos. Me siento honrado y complacido, pero es un deber, es un deber asistir al estadio Quisqueya, y asistirlo a ustedes, brindándole un servicio en el cual nosotros estamos preparados para brindarle a la población. Yo le doy la seguridad, en el caso de la onza, mientras esté la fanaticada o esté en el estadio jugando pelota, habrá una onza ahí esperando a la fanaticada. Yo le doy esa seguridad. Nosotros hemos barajado eso desde el principio, en la intención de hacer una, plantear una solución conjunta, integral, pero debemos entender que hay algunas limitaciones con el tema del horario del metro y el horario de los juegos. No siempre funcionaría. No descartamos que en el futuro, haciendo combinaciones con todos los factores de transporte, como son el metro, la nueva línea del metro que está en ejecución, el teleférico, el teleférico, el metro, que podamos llegar a ese punto. Pero mientras tanto tenemos problemas de horario para combinar con el uso del metro.